Zamarrita de mi vida Decídete a darme el sí No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene el bisache De haber nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Y es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón Qué culpa tiene el bisache De haber nacido en el llano Mejor andar en guarache Y el consopo americano Qué culpa tiene el bisache De haber nacido en el llano ¡Adiós! 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 Le contaste al confesor Que yo te quería y asopé Pero me robó tu amor La Virgen de Guadalupe Qué culpa tiene el bisache De haber nacido en el llano Mejor andar en guarache Y el consopo americano Qué culpa tiene el bisache Qué culpa tiene el bisache De haber nacido en el llano Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Y quedamos viejo con el bisachón Continuamos con otra rolita por ahí Que habían solicitado Aguena que sigue mi viejo